Las ruedas de ambulancia giran y giran, giran y giran, giran y giran Las ruedas de ambulancia giran y giran por toda la ciudad Oye, Duy, ¿qué haces? Estoy conduciendo una ambulancia por todos lados, por si alguien me necesita Suena divertido, ¿puedes contigo? ¿Puedes ser la enfermera? ¡Claro! La gente en la ambulancia ayuda y ayuda, ayuda y ayuda, ayuda y ayuda La gente en la ambulancia ayuda y ayuda, todos los días ¿Esto qué hace? La sirena en la ambulancia hace hui hui, hui hui, hui hui La sirena en la ambulancia hace hui hui, para ayudar ¡Mira, Duy! ¿Allá? ¿Dónde? ¡Alguien necesita nuestra ayuda! ¡Adiós! Las luces de ambulancia hacen bling, bling, bling Bling, bling, bling Bling, bling, bling Las luces de ambulancia hacen bling, bling, bling Para ayudar No te preocupes, tu asito Teddy estará bien Es una emergencia, por favor manden a un doctor deprisa El claxon de ambulancia hace pip, 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 pip Pip, pip, pip El claxon de ambulancia hace pip, pip, pip Para ayudar Las ruedas de ambulancia giran y giran Giran y giran Giran y giran Las ruedas de ambulancia giran y giran Por toda la ciudad ¡Mira, up!